Bueno, gracias, la siete, la mera con veinticinco minutos, siete, veinticinco, ayer también algunos medios locales publicaron una serie de comentarios sobre el tema del desarrollo turístico en el centro, centro bajío de la República Mexicana, señalaban también retomando una pues presunta declaración del secretario Hugo Burgos García de llamar a mantener cuidado al acudir a los sitios turísticos para evitar que sean víctimas de la delincuencia que bueno pues así lo señalaron o lo señaló lo decían también a través de diferentes medios sobre todo sobre todo digitales de esta situación que obviamente llamó poderosamente la atención por lo que esto puede significar dicho por el responsable el titular de la Secretaría de Turismo en el estado de Querétaro y que además se refería específicamente pues a la región centro bajío y muy particularmente a la además muy turística ciudad de San Miguel de Allende Guanajuato como siempre gracias agradezco mucho está en la línea telefónica y lo aprecio al secretario de turismo Hugo Burgos García por esta misma situación y ante pues estos estas versiones que han trascendido y que están recorriendo las redes sociales me parece importante también hacer estas precisiones o ciertas puntualizaciones mi querido secretario mi querido Hugo Burgos cómo está muy buenos días qué tal cómo estás Aurelio muy buenos días gracias bien señor permitirme hacer esta aclaración a ver qué fue lo que pasó no porque aparentemente pues la idea era un poquito llamar la atención de lo que tiene que ver con las principales recomendaciones de lo que tendríamos que hacer cualquiera de los ciudadanos a donde quiera que vayamos en un momento como el que vivimos en nuestro país y que al parecer hubo de repente malos entendidos secretario fíjate que te voy a decir a lo mejor mi contestación pudo usar un poquito confusa sí el tema fue que me preguntaban de que si yo había emitido alguna recomendación para el tema que había pasado en San Miguel de Allende que habían despojado a algunos turistas de dos vehículos y le dije que no yo no había dado ninguna recomendación pero que era importante el tema de seguridad sí sí mencioné que yo había tenido un perfil del turista de este último año donde la seguridad pues es un punto importantísimo que la gente elige los destinos seguros para viajar con tu familia eso mencioné pero a lo mejor ahí fue el error no de que me preguntaban de San Miguel y yo le dije cualquier destino del país sí claro cualquier lugar tiene que ser seguro sino la gente los turistas no asisten tenemos que cuidar la seguridad de todo el país ahora pero jamás hablé de San Miguel como me decían oiga usted sabe de alguna denuncia no dije hay comentarios de que ha pasado algunas cosas pero debemos cuidar el país completo sí 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 turismo es importantísimo no sí claro como a cualquiera a cualquier ciudad a cualquier destino a cualquier lugar que pudiéramos ir no solamente incluso dentro de nuestro país sino también a nivel internacional secretario no es correcto tomar tus recomendaciones y cuál sería bueno cuando si vas al cajero ten cuidado con lo que nos dicen todos los que saben seguridad las recomendaciones prácticamente ese fue mi tema el poder decir tengan cuidado donde viajemos a cualquier destino turístico bueno pues la gente hay gente que está a la fecho que está cuidando esto cuidémonos todos no sí claro sí claro así que pues las recomendaciones para el desarrollo justamente turístico que obviamente se tiene que mantener a cómo es la relación cómo es la relación ahí entre los estados del bajío precisamente en este tema que tiene que ver con el desarrollo turístico y habló y usted también lo señalaba en ciudades tan importantes como San Miguel de Allende en los estados que colindan o que están cerca del estado de Querétaro cómo es esta relación desde la perspectiva turística secretario y ya que estamos en esa qué perspectiva retos tenemos también para el 2020 para poder atender este importante crecimiento turístico que tiene el centro del país no es muy hay muy buena relación tenemos que trabajar muy de la mano todos preocupados en el sentido de que tenemos que generar el turismo es un gran aliado para la economía tenemos que trabajar de la mano no solamente hablamos con Guanajuato San Luis Potosí todos los destinos estamos trabajando muy de la mano a través de ACETUR que es la asociación de secretarios de turismo del país donde hay reuniones precisamente para eso no hacer alianzas con todos inclusive con la gente de Cancún que nos ha invitado a algunos eventos donde nos dan espacios para promover los espacios nuestro destino entonces esa es la idea trabajar de la mano con todos a todo el país seguir promociendo el turismo que es un gran generador si claro que los inversionistas sigan llegando a tus estados a tus municipios y buenos retos hay muchos hay que trabajar muchísimo este año pasado fue un año de muchos retos afortunadamente Querétaro le fue bien salimos bien con el tema turístico de derrama económica una ocupación buena en el estado y bueno es lo que decíamos no tenemos que seguir trabajando fuertísimo todos sí sí pero bueno insisto la seguridad que fue la pregunta expresa todos los destinos tenemos que tener mucho cuidado con eso sí claro y no la gente no va a ir sí claro y que además es lo que primero revisamos quienes vamos a viajar a cualquier parte a cualquier ciudad a cualquier otra parte de la república mexicana secretario no incluso los que vienen a Querétaro no que también es parte de este mismo proceso el del perfil que te comentaba del perfil salió con 9-4 el tema de seguridad o se revisen cómo está la seguridad en cualquier parte que pasó a viajar y bueno ahí toman la decisión no importantísimo sin duda alguna claro a lo mejor fue un poquito confusa la declaración que usted hizo a lo mejor pues no la retomamos varios medios de comunicación por cierto y a propósito de manera puntual pero bueno el énfasis es mantener este respeto absoluto en el desarrollo turístico que cada uno de los estados defina pero al mismo tiempo también pues seguir manteniendo esta relación cordial y sobre todo exitosa entre los diferentes estados de la república mexicana y el estado de Querétaro particularmente secretario es correcto así es únicamente me refería en ese sentido la pregunta expresa y pues yo recomendaba había hecho una recomendación de San Miguel Allende y yo le dije no yo no he hecho una recomendación pero a lo mejor ahí fue la conclusión no sí claro la pregunta de San Miguel pero yo hablaba de todos los destinos sí claro lo entendemos perfectamente bien secretario pues le mando un abrazo un saludo estamos al pendiente y a la orden y bueno otro día platicaremos también en el tema de los pueblos mágicos presupuesto proyectos importantes para el desarrollo económico y turístico en el estado de Querétaro si se logró más presupuesto 2020 para pueblos mágicos por ejemplo por ejemplo del del gobernador del estado del gobierno federal no hay presupuesto para pueblos mágicos si estamos viendo nada más un tema de promoción que justamente ya se está viendo a través de las embajadas y está viendo cómo se va cómo se va a hacer esta esta promoción tan importante también no pero si no por parte del gobernador ya nos autorizó un presupuesto para infraestructura más aparte de la promoción y seguimos trabajando fuerte en Querétaro para el turismo bueno bueno pues entramos al pendiente y atentos como siempre secretario le mando un abrazo que tenga buen día y aquí estamos a la orden siempre y muchas gracias otra vez por tomar nuestras llamadas muchas gracias a ustedes por la oportunidad gracias secretario de turismo en Querétaro Hugo Burgos García que hay que decir bueno pues usted va a viajar a qué ciudad le gusta va bueno a qué ciudad tiene que tomar precauciones tiene que tomar en cuenta ciertas recomendaciones a donde quiera que vaya no estoy viendo a Lupita Arcos ahí también en Nueva York y luego dice bueno pues aquí con la mochilita y yo me acuerdo a los tiempos acuerdas Carmen que decían vas a viajar a tal parte bueno lo que traigas mételo en los perdón en los calzones así tráete aquí en los calzones porque si no llegas a cualquier lugar y de repente ya no existen las maletas o ya no existen las cosas bueno el tema seguridad de lo que define el perfil de los turistas que van llegando que se van incorporando o que están de visita en diferentes estados de la república y por la colindancia y por la cercanía cercanía que son 70 kilómetros aquí a San Miguel de Allende pues obviamente son temas que tiene que atender el gobierno de Guanajuato que están atendiendo en su momento en su propia particularidad el gobierno de Querétaro y es como también si pensamos en Michoacán no en Michoacán bueno pues allá hace lo propio el estado de Michoacán la idea es fomentar propiciar el desarrollo turístico a nivel regional como lo ha trabajado también y como lo ha hecho Hugo Burgos García y en consecuencia pues generar también alternativas importantes una guerra económica sustancial que significa para estos estados del país Aguascalientes Querétaro Michoacán en duda alguna el estado de Jalisco bueno pues hay problemáticas en cada uno de estos estados pero el tema turístico tiene que seguir siendo un tema importante para el desarrollo económico y social de nuestro país las siete con treinta y cuatro de la mañana bueno vamos al tema de la salud a los recursos para la salud luego de la reunión del secretario de salud en el estado Julio César Ramírez Argueño con el titular del INSABI de este instituto de salud para el bienestar Jorge el secretario además el secretario de salud Jorge Alcocer Varela esto es a nivel federal se dio a conocer que existirán ya los recursos suficientes para el estado de Querétaro a efecto de cubrir de cubrir la gratuidad y la universalidad de los servicios de salud cada mes se estará realizando un conteo puntual pormenorizado de los gastos esto representa para ser derivado del gobierno del estado así que bueno pues la comida lo hace un par de días allá en la ciudad de méxico va generando resultados y hay acercamiento no solamente con el INSABI o instituto nacional nacional de seguridad y bienestar de salud y bienestar sino también con el mismo secretario el mismo secretario de salud del doctor Jorge Alcocer Varela para que haya recursos suficientes para atender a la salud en el estado de Querétaro Iván González tiene los detalles muy buen día déjame comentarte que tras la reunión del secretario de salud en el estado Julio César Ramírez Arguello con el titular del INSABI Juan Antonio Ferrer se informó que existirán los recursos suficientes para el estado y cubrir la gratuidad y universalidad de los servicios de salud cada mes se realizará un conteo del gasto que esto representa para ser devuelto al gobierno del estado asimismo el compromiso fue en esta y Gracias.